Y ahora Ahora Esta mar en la venda que me acordó Pensando en el medio de los ronda Debería ser la única a saber que hay alguien más Ahora Vete y dejame sola Y el tiempo me haga otra Y no llorar Y me acordé mientras andas así Esta mar en la venda que me ofreces hoy Tu prisión me la quiero Me hago aquí, me ven y me lo estoy Llega por no ver tu vaso Y si quieres tomar río yo Yo he estado de tu prisión Y si ahora que sé que no vale la pena Que suja por ti es tu puta montera Y no Debería ser la única a veces Solo Ahora ya me será Y el silencio Y corazón Y no me acuerdo ¡Gracias por ver el video!